¡Bendiciones! Estamos aquí otra vez con otro video más sobre un versículo dos pinturas. En esta vez, pues igual que si vieron nuestro video anterior, queremos hablarles sobre la fe. En este video vamos a estar mostrándoles nuestras pinturas, lo que Dios nos ministró en esta vez. Pero antes de eso queríamos hablar de algunas cosas que Dios nos ministró en el momento que estamos haciendo las pinturas. Queremos primeramente hablar sobre el tema de la duda. Queremos hablarles de dos puntos que hemos visto que mucha gente, donde la gente le falla la fe o el por qué la gente le falla la fe. Ahí queremos dar respuestas, obviamente, a esas dudas que las personas tienen siendo cristianos o no cristianos. Una de esas sería la gente que duda en la asistencia de Dios, que es una muy grande. Realmente conocemos personas que no creen en Dios, conocemos y hemos visto personas que se declaran ateos porque simplemente dicen Dios no existe. Y una de las razones que ellos dudan de la existencia de Dios, o por la cual no tienen fe, es porque hay mucha maldad en la tierra. Dicen, no es que si Dios es bueno y si Dios existiera, que es un ser tan poderoso, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? A lo que nosotros le decimos, bueno, sí hay maldad en la tierra, no podemos quitar eso. Pero el que yo haga algo malo no significa que Dios es malo, todo lo contrario. La Biblia dice y declara que los humanos fuimos hechos con libre albedrío. Que quiere decir que yo tengo el derecho de yo pensar, de yo tomar mis propias decisiones, y de yo decir, ok, si yo quiero hacer eso, lo voy a hacer. So, aunque por ejemplo yo le pueda decir, Vanessa, Vanessa, no vayas a brincar ahí, ahí hay un hoyo, te puedes caer. Si ella decide, aún con la advertencia de brincar ahí y hay un hoyo, ella puede obviamente tener la consecuencia de caerse en ese hoyo. Y igual, hay maldad en la tierra no porque Dios sea malo, no porque Dios no exista, todo lo contrario. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros por nuestras propias concupiscencias, como lo dice en la Biblia, creamos la maldad. Nosotros creamos las guerras, nosotros somos malos en contra de nuestros prójimos. A nosotros nos falta amor. Si yo soy mala, como dije, no significa que Dios sea malo. Si hay maldad en la tierra, si hay catástrofes, crisis en la tierra, no es porque Dios no exista. Eso no es suficiente prueba para decir que Dios no existe. Otra de las cosas que tenemos acá es que gente duda que Dios existe porque no lo pueden ver, no lo pueden tocar, no es alguien que pueden tal vez escuchar. Y podemos tomar, por ejemplo, a Tomás en referencia en esto como ejemplo, es de que cuando Jesús vino, murió por nosotros, Tomás dudó de que Jesús realmente resucitó. Y él dijo, al menos que yo no vea las heridas de Jesús y los toque, no voy a creer que realmente Jesús resucitó. Pero cuando Jesús vino de vuelta a visitar a los discípulos y estaba Tomás ahí presente, Jesús le mostró las heridas y le dijo, más tú creíste solamente porque vistes. Y también Cristo dice, dichosos los que creyeron sin haber visto. So, solamente porque no puedes ver a Dios, porque no lo puedes tocar, no significa que Él no existe. Porque al final del día Dios sigue existiendo, si tú crees o no. So, es mejor que nosotros creamos en este Dios, en este Dios misericordioso, este Dios amoroso, que necesitamos en nuestras vidas. Igual para hacer también la justicia en la tierra, para ayudar a gente. Porque al final del día, como está diciendo Scarlett, si mucha gente duda que Dios existe porque hay maldad, pero si tenemos una unión con Cristo, con Dios, entonces Él nos guía para poder ser lo que es realmente justo y lo que es bueno en la tierra. Porque solamente Dios que es bueno, nos deja saber lo que realmente es bueno. Exacto, y si nos quejamos de que Dios no existe, decimos o creemos que Dios no existe por la maldad en la tierra, y te estamos diciendo que lo único bueno que hay en esta tierra al momento es Dios. Si aún tú crees que Él no existe por la maldad, te pedimos o te exhortamos, te aconsejamos, te empujamos, te recomendamos de que lo trates, de que lo pruebes, de que veas la bondad de Dios. Si hay tanta maldad en la tierra y te estamos dando una solución, una persona, un ser poderoso y maravilloso que es lo único bueno que hay, te invitamos a que lo pruebes y vas a ver cómo la vida va a ser mucho más diferente. También tenemos otras cosas que queríamos decir, porque aparte de cuando dudamos sobre la fe, también pues tenemos que dar solución a las dudas. Tenemos que dar lo que Dios nos ministra a nosotros, en cómo podemos seguir empujando, ejercitando, hacer crecer nuestra fe a que no desmayemos en nuestra fe. Sí, so podemos mirar aquí en la parábola de San Lucas 18. Lo vamos a leer de nuevo este versículo que es vacío en nuestras pinturas. Dice la palabra, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, habían en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Entonces, aquí queremos enfocarnos en el primer versículo, que viene siendo la razón por qué Cristo dio esta parábola, que dice aquí, Jesús les contó una parábola para siempre enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Entonces, cuando nosotros oramos una oración persistente, aquí Dios les quiere decir, Ok, ora con fe, pero no desanimarnos. Porque a veces, cuando nosotros estamos orando y no miramos una respuesta rápida de Dios, pensamos, Ok, Dios no me está escuchando. Dios no, tal vez puede causar que hasta como uno dude de su fe, que, Ok, Dios realmente no existe porque estoy orando y no miro resultos. Pero aquí está diciendo Cristo que no, tienes que orar, ser persistente y no desanimarse en su oración. Porque en ese periodo de espera, es que, aun causa que nuestra fe se active, causa que nuestra fe se fortalezca. Entonces, por eso es necesario también tener un momento de espera en la respuesta de Dios. Porque cuando nosotros esperamos, eso causa que nuestra fe aumente. Y si realmente, si Dios así responde rápido, en ese, si tú haces una oración y en el día segundo Dios lo hace, entonces realmente no necesita, no hay razón por qué necesitamos fe, porque es algo rápido. Pero es en el momento de espera que podamos nosotros trabajar esa fe y hacer que... Y además que las cosas se aprecian más. Cuando uno espera algo por tiempo y tiempo, y cuando eso llega, no es solamente que llegó y eso fortaleció automáticamente mi fe, sino que yo creo, wow, yo esperé, pero Dios lo hizo de todas maneras. O sea, cuando uno vuelve y se ve en otra situación donde uno tiene que esperar, donde uno tiene que orar con fe, uno dice, no, está bien, porque Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo la primera vez cuando yo esperé y me fortaleció. Y es como un gozo, porque tú lo, tú, you learn to appreciate it. Sí. Tú, tú, como que lo esperaste y ahora cuando al final llega, como que sí realmente lo puedes disfrutar, como que realmente... Y aprendes a apreciarlo. A apreciarlo, porque como ya decía, si tú oras hoy y hoy mismo Dios te responde, que sí puede pasar. Dios es un Dios soberano, eso puede pasar. Sí. Pero hay muchas personas que si Dios nos responde de una vez, se pierde lo que Dios quería hacer con nosotros. La fe que Él nos quería, pues, ejercer o incrementar en nosotros. Pero también hablando de la oración, yo pienso que también tiene que ver qué tipo de oración. So, si vemos un poquito más para abajo, porque obviamente esto se trata más de nosotros enfocarnos en la palabra de Dios, más que la pintura, más que nuestros talentos, más de ser nosotras dos aquí a pintar y vernos bonitas, es de enfocarnos en la palabra. Y si nosotros seguimos un poco más para abajo, en ese mismo versículo 18, bueno, capítulo 18, perdón, en el versículo 9 comienza otra parábola, que es una parábola sobre el fariseo y el cobrador de impuestos. En el capítulo 10 dice, dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como este cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó de cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Aquí, obviamente, si leemos la palabra dividiéndola por capítulo, por versículo, hay muchas veces que no vamos a entender todo el mensaje que Jesús quería hablar, pero si en este capítulo seguimos leyendo, él es una continuación de todo lo que estaba diciendo. Estaba hablando de la oración, estaba hablando de la fe, y en esta parte estaba diciendo, ok, mira, así tienes que orar, tienes que orar ferviente, tienes que no desmayar en la oración y para que, obviamente, cuando yo vuelva tengas fe, pero tienes que orar como oró este cobrador de impuestos, con humildad. No podemos simplemente porque, oh, ya Jesús lo hizo todo, si Él cree que yo soy merecedor de que Él me dé su salvación, entonces soy merecedor y yo puedo orar así y puedo creerme que lo merezco. No. Al final de todo, no somos merecedores de la misericordia de Dios, no somos merecedores ni siquiera de que yo le pida a Dios algo y Él me lo dé. Todo aquí es por pura misericordia y gracia de Dios. Jesús hizo todo por nosotros para que tengamos misericordia, para que nosotros podamos alcanzar la gracia de Dios aquí en la tierra. Y por eso, para mantener nuestra fe viva, tenemos que orar fervientemente y tenemos que orar humildemente. Otra de las cosas también que nosotros tenemos aquí apuntadas es, puestos los ojos en Jesús. La palabra dice que, en ese versículo de Hebreos 12, dice, puestos los ojos en Jesús, el hacedor y consumador de la fe. Es decir, la fe inició por Jesús. Él fue el que vino, Él fue el que hizo todo, Él fue el que lo hizo posible de que el velo se arriesgara y nosotros entráramos libremente a tener esa fe. Pero tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús. Podemos tener maestros, podemos tener líderes, podemos tener pastores, evangelistas, apóstoles, todo lo que haya, porque para eso estamos aquí, para edificarnos uno al otro. Pero al final de todas las cosas, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él, porque al final el que nos va a salvar por su gracia es Él. El que va a tener misericordia de nosotros es Él. Entonces, si vivimos la vida creyendo que vamos a tener fe, sin una vida de oración, sin una vida ferviente de oración, sin una vida de humildad, como Jesús mismo, se humilló, se dio su vida siendo Rey de Reyes y Señoras y señores, entonces tampoco, si no vivimos una vida mirando a Jesús, no podemos tener una fe clara, una fe activa, una fe que constantemente va subiendo y va incrementándose. Y también otra de las cosas, estamos hablando mucho, pero estamos casi terminando, otra de las cosas también es mantenernos, mantenernos en lo que conocemos. Puede ser que hoy nos venga una nueva prueba, puede ser que hoy nos venga una nueva crisis en este mundo, como estamos viviendo las cosas, pero conocemos algo, es que Dios es fiel. ¿Verdad, Vanessa? Que aunque te venga cualquier cosa nueva hoy que tú digas, yo no sé cómo lidiar con eso, tú sabes que Dios es fiel. Porque lo ha hecho antes en mi vida. Él lo ha hecho antes. Entonces, si tienes dudas hoy, si hoy tu fe está siendo probada o tu fe está siendo golpeada, mantente en lo que conoces. No hay nada más bonito que uno saber que Dios es fiel, aún siendo nosotros infieles. Exacto, y siempre tener esa esperanza de que Dios va a responder, porque a veces, si en ese momento que nos sentimos tan desesperados, necesitamos con que Dios responde, Dios responde. Pero solamente porque Dios está en silencio, no significa que Dios no está presente. Porque es en ese momento de silencio, es cuando ahí tu fe tiene que responder, cuando tu fe tiene que hablar. Porque cuando Dios responde, es cuando uno tiene que callar y escuchar, pero cuando Dios es calla, es cuando nuestra fe tiene que hablar. Y siempre tener el recuerdo, ok, Dios ha hecho milagros antes de mi vida. Esta vez, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces, en este momento, aunque yo necesito una respuesta, yo sé, voy a esperar, tener fe, que Dios va a responderme. Mantenernos en lo que conocemos. Que Dios es un Dios fiel, y su palabra es verdadera. Él hace promesas, y Él las cumple. Él no tarda. En realidad, que no tarda. Aparte, casi la vamos a comenzar a enseñar nuestras tinturas. Queríamos hablar, obviamente, de lo que Dios no había ministrado. La fe es un título, un tema muy poderoso. Es la base del Evangelio. Tú no puedes servir a Dios sin tener fe, porque hay que creer que Él hay, que Dios está ahí, que Dios es real. Y tener fe en el Evangelio. Tener fe que realmente Cristo vino, murió por nuestros pecados, y que resucitó. Y esa es la mayor fe que debemos tener. Es el centro de nuestra fe. Es de que Cristo vino a morir por nosotros, para que nosotros podamos tener comunión con Él. Nunca perder fe en eso, y nunca acostumbrarnos del Evangelio. Como que, ok, ya he escuchado tantas veces gente predicar de que vino, Jesús murió por mis pecados. Como que, ok, predícame algo diferente. Pero eso no es. Tenemos que siempre tener esa pasión, ese primer amor. Cuando la primera vez que escuchamos este Evangelio, de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, siempre mantener eso encendido en nuestras vidas. Porque si nos acostumbramos de eso, entonces no puede ser. Tenemos que siempre tener eso, todos los días estudiar la Palabra de Dios en eso del Evangelio. Y si realmente ya tú sientes, ok, sabes que como que me acostumbré a esto, no siento tanto pasión, eso es como un 9-11. Es tiempo de volver a levantar el Evangelio, y volverlo a leer, y estudiar, y ser apasionado sobre eso. Y ahora llegó la hora... No, mentira. Antes de mostrarles nuestras pinturas, ya finalmente queríamos tomar unos otros dos minutos para hablarles sobre el por qué nosotras tenemos fe. Claro, creo que los que nos están escuchando pueden decir, claro, son cristianas. I mean, claro, tienen fe. Pero el por qué, o en el momento, digamos, donde en realidad sentimos de que ahí fue nuestro encuentro con la fe. El encuentro donde dices, no, en realidad sí hay un Dios que me ama, en realidad. Entonces, ¿qué puedes decir tú cuando fue que tú hiciste esa experiencia? Ok, entonces para mí era cuando, bueno, estaba yo en un momento, en una parte de mi vida, cuando estaba tan... en un hoyo se podría decir, me sentía yo en un lugar tan oscuro, y me sentía tan sucia, tan llena de pecado, y me sentía yo como que no había ya esperanza. Me sentía yo como que no era amada, me sentía tan rechazada, y sentía como que, pues, como que no le importaba a nadie. Y me acuerdo que una vez estaba, un domingo, y estaba nuestro pastor predicando, y él, durante la predica, le estaba hablando que Dios quería sacarte de un hoyo, que Dios quería extender su mano y sacarte, y que era cierto, porque uno trata, puede, you know, leer libros, meditar, o lo que dice el mundo, you know, pero al final del día, realmente necesitamos Cristo, que Él es el que viene y nos saca de ese lodo, de ese hoyo, y es donde yo empecé a orar, y le dije, Dios, Dios, si realmente existe, si realmente estás aquí a mi lado, dame una enseña, quiero sentirte que estás aquí a mi lado, y prométeme que tú realmente no me vas a abandonar, que tú realmente estás a mi lado, y que me amas, y estaba yo orando, y estaba así, se me sentía una desesperación, porque quería lo que estaba diciendo el predicador, que sea real, como que sea esto real, y yo estaba así tan desesperada, y empecé a llorar, y en ese momento, cuando estaba así llorando, sentí como que alguien vino a sentarse junto a mí, y sentí como que se movió la silla, y en ese momento, pues como que, ay, pues quien vino a sentarse al lado mío, y así cuando alzé los ojos, miré que no había nadie allí, pero estaba el asiento bajo, y sentía como que alguien estaba ahí sentado a mi lado, y es cuando sentí que Dios me dijo, yo estoy a tu lado, y nunca te voy a dejar, y nunca me ha dejado, entonces desde ese momento, hasta hoy, yo nunca he vuelto atrás, nunca he visto atrás, porque realmente una vida con Cristo, ha sido lo mejor, lo máximo, y esa es la razón que yo, que tú crees, sí, igual yo tuve una experiencia, digamos que, un poco más solo, un poco más sencilla, y eso fue obviamente en el principio, cuando yo me convertí, yo llegué aquí a los Estados Unidos, y me convertí aquí, tenía 11 años nada más, y para mí fue algo tan grande, de que en esta transición, de que mi vida cambia, de un nuevo idioma, un nuevo lugar, un nuevo país, encontrarme también con Dios, porque nunca pensé, que mi vida iba a cambiar, en esa manera, y tenía 11 años, o era bien inocente también, pero me acuerdo específicamente, hacían cultos en mi casa, en el basement, y yo estaba pasando como que, esa transición de preteen, de que, ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿ahora soy cristiana? ¿soy cristiana? ¿qué es esto? ¿de quién es ese Dios, que me están hablando? porque tampoco sabía, y el ver que Dios usó, en ese momento, yo no sabía obviamente, que Dios estaba hablándome, pero en ese momento, Dios usó a la pastora, que en ese entonces teníamos, y ella fue directo donde mí, y me dijo exactamente, lo que yo estaba pensando, exactamente, lo que yo estaba sintiendo, en ese momento, y es como que, ponte a pensar, un niño de 11 años, con una mente súper inocente, no como los niños de ahora, pero inocente, de decir, ¿o qué? ¿cómo esa señora supo? y el yo comenzar a llorar, sin saber, porque estaba llorando, yo creo que eso a mí me marcó, y nunca se me va a olvidar, nunca se me ha olvidado, y creo que nunca se me va a olvidar, el hecho de que Dios, eso me hizo sentir como que, un Dios tan grande, venir, y pararse enfrente de una niña, y decirle, yo sé exactamente, lo que estás pensando, y yo sé exactamente, lo que estás sintiendo, y lo que estás sintiendo, y lo que estás pensando, para mí es importante, yo creo, y los padres que nos están escuchando, nosotros no somos madres todavía, si Dios quiere un futuro, tal vez, pero, yo creo que los padres, que nos pueden estar escuchando, que han tenido ya, que niños, que han pasado esa edad, saben que en esa edad, es un poco fuerte, es un poco, difficult, porque estamos tratando, de como hacer la transición, de conocer quienes somos, de conocer, obviamente, madurar, nuestra mente, nuestros sentimientos, y, el hecho de que alguien te diga, en ese momento, que lo que tú, una niña de 11 años, piensa, lo que estás sintiendo, es sumamente importante, para él, y diciendo, ok, it's ok, it's ok, lo que estás sintiendo, de todas maneras, yo te amo, de todas maneras, yo voy a estar aquí, se va a ir toda la confusión, yo voy a estar aquí, y vas a crecer en gracia, y vas a crecer conmigo, y para mí, que no conocía, para mí, que en ese momento, me sentía, aunque tenía a mis padres, me sentía sola, porque, era como que, ok, me quitaron todo lo que conocía, me pusieron en un nuevo lugar, y ahora tengo que conocer a un Dios, que tampoco sabía de él, entonces, que ese Dios me diga, it's ok, I was waiting for you, yo te amo, y yo siento que, lo que tú sientes, y lo que piensas, es tan importante, yo te voy a ayudar, para hacer tu transición, y, pues, pueden verlo ahora, donde estoy en el momento, tal vez, no sea, tal vez no sea, conocida, o grande, pero, lo que yo conozco de Dios, y la vida que tengo con Dios, mi relación con Dios, que para mí, es más importante, que cualquier otra cosa, comenzó, porque a esa niña de 11 años, Dios le dijo, it's ok, yo estoy contigo, y creo que, de la igual manera, que con Vanessa, Dios le dijo lo mismo, Dios estaba con ella, pienso que, estos dos testimonios, por más pequeños que se vean, pueden ministrar a alguien más, y puede Dios estar le diciendo a alguien, ahora mismo, de que, it's ok, yo estoy contigo también, tu fe va a comenzar a crecer, yo voy a estar contigo, no te voy a fallar, yo no te voy a dejar, yo no, aunque te cases, yo voy a seguir ahí, no llore, espero que, en realidad, alguien sepa, si lo está dudando, si su fe está fallando, si está creyendo, no, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, Dios no, no piensa en mí, Dios no piensa lo que yo estoy pensando, Dios no, no ve ni siquiera lo que estoy sintiendo, déjanos decirte, que en realidad, si lo ve, Dios lo ve, Dios siente, Dios sabe exactamente, para él, tú no eres una personita pequeñita, para él, él te ve como un igual, él te ve, como importante, así que no dudes, deja que él te ministre, deja que él, te impacte, para que tu fe crezca, y puedas hablar, y que tú puedas entonces, ministrar a otros, en el futuro, y que tu fe pueda ministrarle a otros, exacto, Dios es un Dios personal, él, no es, antes yo pensaba, desde chiquita, yo pensaba que Dios era como que, ah, estaba ya, en su trono, muy lejos, bien lejos, y yo estoy aquí, con una hormiguita aquí, nada más, caminando por aquí, pero no, Dios es un Dios personal, que él, quiere tener comunión con nosotros, él quiere, hablar contigo, saber cómo está tu día, a veces sentimos como, ay, Dios, yo desearía como tener un amigo, una amiga, que realmente, me, le importe, o algo así, pero, oh, tal vez si no tienen un padre, ay, yo quiero un, yo desearía que mi papá estuviera conmigo, pero, Dios es ese papá, Dios es ese amigo, Dios, es ese compañero, que siempre tenemos presente, que podemos siempre hablar con él, y él, no es como, a veces las personas que están, tal vez, muy ocupadas para escucharte, o, tienen mucho en su mente, él realmente, quiere saber cómo estás, cómo te sientes, y quiere mejorarte, si te sientes vacío, él te quiere llenar, si te sientes no amado, él, está con que, no, eso no es cierto, yo te amo, y eso es la, wow, Dios es lo máximo, Dios es lo mejor, que nos ha pasado, y por eso hablamos de él, por eso podemos seguir, minutos tras minutos, hablando de él, sin parar, sin parar, porque él es, he's the best, he's the best thing ever, es el mejor amigo, que podemos tener, el mejor padre, que podemos tener, la única persona, que tiene la capacidad, de no tener problemas, en ningún momento, de tu vida, y decir ok, es ok, yo te puedo escuchar, yo puedo escuchar, todos tus problemas, yo puedo escuchar, todo lo que tú estás pensando, yo puedo escuchar, todo lo que tú me quieras decir, I got the time, yo tengo el tiempo, yo nunca voy a, estar lleno de problemas, de estrés, no, yo soy Dios, yo te puedo escuchar, aunque tú creas, que no te mereces, ser escuchado, I want to, yo te quiero escuchar, y bueno, vamos entonces, a irnos a las pinturas, porque si no, vamos a seguir hablando, de lo bueno que es Dios, no te ríes, entonces, vamos a comenzar, con la de Vanessa, nosotras tuvimos, un pequeño, que, technical difficulty, cuando tratamos, la primera vez, de grabar este video, so ya, lamentablemente, vimos nuestras pinturas, pero, de todas maneras, a la de Vanessa, salió mejor, que la meada, pero de todas maneras, queríamos, obviamente, hacer el video, y hacerlo bien, porque a Dios, se le da lo mejor, y queríamos, solamente, que el mensaje, llegara, entonces, teníamos que hacer, el video de nuevo, pero ahora, queremos que, comenzamos con el de Vanessa, para que, explique exactamente, que Dios le ministro, y por qué, dibujó, o pintó, lo que pintó, ya, so antes, de hacer eso, quiero, leer, versículo, ya, ok, se va a leer aquí, el capítulo, de San Juan, 20, 24, donde dice, que Tomás, uno de los doce discípulos, que le llamaban, el gemelo, no estaba con ellos, donde llegó Jesús, después, los otros discípulos, le dijeron, hemos visto al señor, pero Tomás, les contestó, si no veo, en sus manos, las heridas, de los clavos, y no meto, mi dedo en ellas, a mi mano, y mi mano, en su costado, no lo podré creer, ocho días después, los discípulos, se habían reunido, de nuevo, en una casa, y esta vez, Tomás estaba también, tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos, y los saludó, diciendo, paz a ustedes, luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo, y mira mis manos, y trae tu mano, y métela en mi costado, no seas incrédulo, creé, Tomás entonces, exclamó, mi señor, y mi Dios, Jesús le dijo, crees, porque me has visto, dichosos, los que creen, sin haber visto, so aquí podemos mirar, en este, en estos versos, Cristo ya ha muerto, y el resucitó, y el se le apareció, a los discípulos, excepto Tomás, no estaba presente, entonces, los discípulos fueron, le encontraron a Tomás, oh my God, like, Jesús vino, y estaba, resucitó, no está muerto, pero Tomás dijo, no creo, al menos que yo lo vea, no voy a creer, entonces, aquí está la pintura, aquí, aquí es la mano de Jesús, y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, y cuando estaba yo, orando, opinando a Dios, que debo pintar, él me recordó, de este, esos versículos, y me recordó, que Jesús murió, resucitó, y regresó, pero Tomás dudó, y entonces, aquí Dios me estaba ministrando, que cuando él venga de vuelta, va a haber fe en ti, o vas a ser un Tomás, que vas a dudar, por eso, es la mano de Dios, como mira, aquí están mis huellas, aquí están mis heridas, aquí están mis heridas, pero cuando Cristo venga de vuelta, va a ser demasiado tarde, para que creas, porque ya Jesús vino, y tienes que creer, nosotros somos, como se puede decir aquí, los que estamos contándote, de que Jesús resucitó, está vivo, pero no esperes hasta verlo, porque va a ser demasiado tarde, tienes que creer ahora, que estás al tiempo, a creer que Jesús está, porque realmente Jesús murió, resucitó y está pronto a venir, eso es lo que aquí Jesús, me estaba ministrando, y esa es la pintura, basado en eso, que tenemos que tener fe, cuando ya venga de vuelta Jesús. Sí, y algo que yo le contaba a Vanessa, es que me ministro, obviamente muchísimo, pero me ministro el hecho, del estilo, como está la mano, o la postura de la mano, porque no es solamente, mira lo que yo hice, mira mi sacrificio, cree que yo estoy vivo, sino también como que, reaching out, like Ben, Ben yo te estoy esperando, Ben cree en mí, Ben yo estoy vivo, yo sí te amo, yo sí estoy aquí, entonces es como, todas las cosas, en realidad a veces, tiene que ver con perspectivas, la manera que yo lo veo, la manera que, a mí me llega a la mente, a mi corazón, puede ser diferente, que a cualquier otra persona, pero por eso es bueno, y por eso nos gusta mucho, hacer este tipo, de videos, porque, estamos leyendo la palabra, pero nos sale, dos ilustraciones, completamente diferentes, en esta vez, mucho, mucho, demasiado diferente, pero es tan poderoso, de todas maneras, porque lo que le puede ministrar a ella, te puede ministrar a ti, te puede ministrar a mí, y algo que tal vez, yo no te ministro a mí, que me ministro a mí, yo te lo puedo, entonces, share it with you, compartirlo contigo, y compartir obviamente, la buena, las buenas cosas de Dios, y la palabra de Dios, que es lo más importante, so, ahí, mírenlo, mírenlo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ok, entonces, déjenme les muestro el mío, ok, so, este es el mío, el mío está acá, ahí, si lo pueden ver, le voy a explicar, porque el mío tiene varios, varios elementos, so, comenzando por aquí abajo, yo quise basar esta pintura, o Dios me ministraba, en lo que era la semilla, la semilla de mostaza, Jesús dijo, si tiene fe como una semilla de mostaza, pueden decirle a la montaña, muévete, y se va a mover, pero justo, de hecho, cuando, dos días después que nosotras hicimos el primer video, sobre el versículo, nos reunimos con nuestro grupo de alabanza, y nuestros líderes están hablando de la palabra, y tocaron el punto de la fe, y justo, Lucas 18, que nos quedamos, nos quedamos como que, ok, entonces, ellos hablaban de eso, y están hablando de la semilla, y Dios me ministraba mucho, el hecho de que una semilla, si tú la dejas así, siempre va a ser siendo semilla, nunca va a crecer, nunca va a dar frutos, nunca va a ir a ningún lado, siempre va a ser simplemente una semilla, y aunque sí, Jesús dijo, si tienes fe como una semilla de mostaza, de esa pequeñita, puedes hacer grandes cosas, pero mayores cosas, puedes hacer cuando tu semilla es plantada, cuando tu semilla crece, hacer un árbol, igual en Mateo, Jesús dio una parábola, comparando, el reino de los cielos, con una semilla de mostaza, que es plantada, que crece, y que llega a ser un gran arbusto, donde, y llega a ser un gran arbusto, donde pájaros van, y hacen sus midos en ella, entonces, por eso es que ven aquí, que hay un árbol, so aquí, hay como si, digamos un río, y obviamente, los árboles necesitan agua, las raíces pueden crecer, pueden arraigarse, pueden obviamente, fortalecerse, para que entonces tenga, ese árbol tenga una base, una base firme, podemos compararlo, como lo veo yo, el río del Espíritu Santo, obviamente, tenemos a Jesús, tenemos al Padre, pero tenemos al Espíritu Santo, que ahora mismo, Él es el que está en la tierra, dándonos a nosotros, empujándonos, redarguiéndonos, diciendo, no, you can do it, sigue, Él nos está empujando constantemente, su presencia nos inspira, su presencia nos empuja, y es la que hace que nuestra fe crezca, entonces, está aquí lo que es el río del Espíritu Santo, el árbol creciendo, obviamente, no se ven las raíces, porque ya están adentro, el árbol está creciendo, entonces, si pueden ver, si se ve, un poquito, shiny, ahí, si pueden ver, yo quise representar la fe como algo bien luminoso, algo shiny, entonces, puse un poquito de gold, y al final vamos a poner, obviamente, un poco más close up, las pinturas, para que la puedan ver, pero, así, porque obviamente, el árbol crece, nuestra fe crece, así mismo podemos nosotros dar a otros, para alimentarlos, para que su fe también crezca, nosotros podemos ser ese gran arbusto, nuestra fe puede llegar a ser tan fuerte, que podamos alimentar a otros, y empujar a otros, y edificar a otros, que para eso estamos, estamos para Dios, y para el prójimo, y, si ven aquí arriba, ya, para, lo que es, la última descripción, que me ministro bastante, es de que, si vemos, y buscamos en la Biblia, todas las veces, específicamente, el apóstol Pablo, habla de la fe, dice, por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, y, de igual manera, esto aquí, lo que quise representar, era el velo, nosotros creemos ahora, por el sacrificio de la cruz, y cuando Jesús murió, el velo fue rasgado, en el templo, y por medio de ese velo, tuvimos, a way, tuvimos una manera, un camino, para entrar, para que nuestra fe, sea como ese gran amastaza, para que, nuestra fe sea, se arraiga, que nuestra fe crezca, llegamos a ser el gran árbol, y podamos, mostrar nuestra luz, mostrar, nuestro brillo, a la humanidad, decir, que si tenemos fe, y que Jesucristo, lo hizo todo, y que por medio de él, de que él rasgó el velo, de que él me dio a mí, una manera de vivir, que él me dijo, ok, es open, ven, entra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, por eso, es que nosotros tenemos fe, y eso es lo que Dios, me ministraba a mí mucho, porque, sabemos que no somos judíos, somos gentiles, y, porque Jesús, abrió el camino, podemos ser salvos, por el hecho, de que él resucitó, que él murió, y resucitó, hoy podemos decir, yo tengo fe, él me salvó a mí también, él lo hizo también por mí, y, eso en sí, es lo que quería mostrar, en mi pintura, y me ministro mucho, Vanessa está casi llorando, porque sí, realmente me ministro, de que, realmente, la única razón, que tenemos fe, es por ese velo rasgado, que hizo, que Jesús hizo, que él rasgó el velo, para que nosotros, podamos entrar, y tener fe, en Dios, y tener esa relación, con Dios, y, y solo, y es, oh my God, y es así, también igual, como los raíces, el árbol aquí, junto aquí, las aguas, del Espíritu Santo, tenemos que tener, las raíces puestas, porque un árbol, que crece, que crece junto, del agua, es un árbol, que crece realmente grande, y así es lo que debemos, tener, nuestra fe, tiene que tener, raíces, no solamente, estar sobrepuesta, no, tiene que ser, un árbol, con raíces, bien profundas, en el Espíritu Santo, para que cuando venga el viento, cuando venga cualquier cosa, ahí nos puede, nuestra fe, sin estar firme, un árbol plantado, junto a las aguas, exacto, y eso, me encantó tanto, porque realmente, siempre, vamos a tener momentos, que nuestra fe, va a ser probada, especialmente, en el mundo, puede pintarte el color, el mundo, te puede pintar, las cosas de color, como que, wow, todo se mira bonito, como que queremos, tener así, un unidad, o algo así, pero no, tenemos que tener fe, en lo que Dios, hizo, en los principios de Dios, y tener esas raíces, firmes, en lo que Dios, dice, lo que dice la palabra de Dios, por eso, es la importancia, de también, leer la palabra de Dios, ok, el mundo me dice esto, pero la palabra de Dios, que me dice, y siempre, ir vacíos, en lo que dice, la palabra de Dios, y crecernos, en eso, y por eso, hacemos nosotros, estos videos, obviamente, nosotras, amamos lo que hacemos, amamos la pintura, las artes, es algo que nos nace, que nos da como vida, pero, el propósito de estos videos, es la palabra de Dios, el hecho de que puedan ver ustedes, lo que Dios no ha administrado, y decir, la palabra de Dios puede, it can come to life, tú puedes hacer un canto, tú puedes hacer una danza, simplemente, porque Dios te ministro, y tú puedes impactar vidas, y tú puedes realmente ser administrado, y sobre todas las cosas, lo más importante, tú puedes llegar a tener, una relación con Dios, más cercana, y por eso hacemos esto, para que veas que, la palabra de Dios, no es, it's not boring, sino es, puede llegar, inspirarte, y la palabra de Dios, es lo que uno, y crea una relación con Dios, porque, cuando vas leyendo, como que, wow, vas, vas a encontrar las profundidades, realmente, de Dios, y es lo que va inspirándote, que, cualquier talento, que Dios te dio, cualquier talento, que tú tengas, cuando lees la palabra de Dios, como que, también, como que, lo fermenta, como que, le da inicio, para que, también, ok, yo sé pintar, ok, leí una palabra, Dios me ministró esto, puedo pintar algo, sé cómo, tocar, poemas, tal vez, ok, leí la palabra, wow, puedo yo escribir, un poema sobre esto, puedo escribir una canción, una oración, sobre esto, también, de diseñar, diseños gráficos, también, me gusta diseñar gráficos, y, cuando leo, también, la palabra de Dios, wow, puedo yo pensar, de diseños, que hacer, para, también, por Facebook, Instagram, cuando, hay gente, los hace, también, puede, ahí, también, evangelizar, a otra, a otra persona, solamente, porque, tú, hiciste un diseño, que, alguien, no, lo puede ver, siempre, cualquier talento, que, tú, tengas, siempre, por la palabra de Dios, puede causar, que, que, de frutos, que, aumente, de que, no muera, y, sino, que siga, fluyendo, siga fluyendo, si, hoy, no te retamos, solamente, te, instamos, te, we encourage you, de que, busques, en tu, en tu palabra, de todas las cosas, que mencionamos, hubieron versículos, que, no leímos, simplemente, lo pasamos, por sobre encima, si, algo, te, digamos, que, te, que te, chocó, o algo, te, te tocó, ve a la Biblia, está ahí, en la Biblia, muchas cosas, muchas veces, vemos videos, y pensamos, wow, como esa persona, puede ver, y, puede sacar eso, de un solo versículo, tú también, lo podrías hacer, es tan poderosa, la palabra de Dios, y más, cuando el Espíritu Santo, te dice, mira, esto es lo que, a esto es lo que yo me repetía, cuando escribimos esta palabra, y, ver las historias, de los hombres de Dios, y ver que, wow, si ellos lo pudieron hacer, yo también, lo puedo hacer, es tan poderosa, es nuestra guía, terminar de vivir, nuestros días, aquí en el mundo, hasta que Cristo venga, y te instamos, a que la leas, te instamos, a que seas inspirado, por ella, y te instamos, sobre todo, que tengas fe, tengas fe, que Dios es fiel, que Dios todo lo puede, y, pues, que pienses hoy, que este video, te haga pensar, en realidad, tengo yo fe, en qué, el por qué, de dónde, de cuándo, nació mi fe, así que piensa eso, y que Dios te bendiga mucho, bye. y, 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 y,